Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Diminium, continuamos con el Infecto Nator 2, nos quedamos en el ultimo capitulo intentando matar a John Rambo, me voy dejando como una puntita en cada ciudad, pero es que es imposible, mega imposible, es la hostia, es imposible, creo que lo he dicho varias veces, pero es que realmente es imposible. Vamos a venirnos a Estados Unidos, vamos a ver que es lo que tenemos por aqui, vamos a intentar infectar por aqui otro poquito, vamos a soltar por aqui al Grunt, vamos a soltar por aqui al Yeti, y yo creo que... donde tengo que correr, detenerlos, no, esto no es de Estados Unidos, hablan en castellano, no dejes que se vaya, ellos atacan, por favor ayuda, no se donde estoy, creo que es en la ciudad de México o algo por el estilo, vale, vamos a soltar a Kim Jong-un, vamos a soltarlo aqui, bueno, estaba rodeado de militares, creo que ha podido ser el peor sitio para soltarlo, pero bueno, yo creo que por aqui, asi me voy haciendo como otro poco, venga, 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 vamos, hay que infectar, hay que infectar, hay que infectar ya, bueno, la he completado, pero rafao, eh, venga, por aqui otro poquito de dinero, se me ha quedado toda esta zona de aqui, eh, limpia, que podia haber limpiado un poquito por alli, pero bueno, 64 de 95, no es de las mejores, no es de las mejores partidas que hemos echado, eh, hay que decirlo, eh, vamos a aumentar el life span, quiero, quiero aumentarlo de la direccion del virus, quiero aumentarlo, en la proxima yo creo que lo hago ya, eh, que era, era La Habana, La Habana, vale, estamos en Cuba, matar, matar, matar a 85, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estoy aburrido, bueno, hay gángster aquí, porque hay gángster, vale, por ahi otro poco, vamos a soltarle por aqui a otro, vamos a soltar por aqui a otro, hay gángster en Cuba, porque, no entiendo, bueno, asi ha sido como han interpretado todo, pero vamos, creo que, creo que no tiene mucho que ver, no se, podrían haber puesto algún salsero por ahí, o algo, rumbero, pero, pero un gángster, se ha de pegar mucho, no? vale, 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 eh, creo que, creo que estoy mega muerto, osea, pero mega muerto, vale, pues, eh, parece que Estados Unidos, eh, bueno, Estados Unidos, eh, América, no es el, no es el mejor sitio para empezar, asi que, eh, vamos a ir a, a Rusia, vamos a ver que tal se portan los rusos, las noyars, 105 de population, ahí, aquí, eh, aquí, y, aquí, vamos a ver que tal, vamos, yo creo que tengo que soltar primero al jet y al, y al jugador de Rupi, antes que a los otros, porque si no, me petan muy rápido a, a los que se supone que tienen que ir infectando, de hecho, creo que no me quedan tampoco ya muchos, eh, tengo, y voy por 37 de 105, osea, me queda todavía muchísimo por matar, y aunque le he aumentado el life span, yo creo que, que no va a ser suficiente, bueno, 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 si lo mismo se meten ahora aquí, y hacen un buen monto, venga, 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 vamos, vamos, levanta otro, bien, bien, creo, se tendrían que meter a la izquierda, si se metieron a la izquierda, todavía tendría posibilidades, bueno, no voy a tener posibilidades, porque no voy a conseguir llegar hasta allí, eh, nada, 54 de 105, bueno, parece, parece que se han puesto los niveles un poquito más complejos, me mola eso, me mola mucho, de hecho, eh, el coin magnet, esto no me interesa, esto no me interesa, esto todavía no lo puedo subir, ¿no? vale, pues, pues vamos a ello, Europa, Europa me la dieron hace un rato, vamos a empezar por, Estocolmo, vamos a matar a 65, yo, yo creo que tendría que hacer las partidas por orden, en lugar de a lo loco, pero, pero bueno, soy así, vale, esto es por aquí, y vamos a invitar por aquí a los policías, a ver si somos capaces, yo creo que sí, sí, he quitado a todos los policías, y vamos a soltar por aquí al quiñón, este, que como va con escolta, yo creo que puede llegar fácil, venga, 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 vamos, vale, bueno, 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 me va a costar, me va a costar mucho, hay demasiados, no, no le he jugado bien a esta, vamos a, vamos a hacerlo, no, esta, eh, se puede hacer, eh, se puede hacer, lo único que hay que elegir bien el sitio, eh, están por aquí el centro, y está por aquí el del FBI, vamos a ver, el sitio bueno, va a ser aquí, venga, hay que se cargan a esos, vale, vamos a soltarle aquí a estos también, y vamos a soltar a la infección aquí, vale, se los van a ir encontrando como por todas partes, venga, a ver, vale, vale, creo que me he cargado ya todas las defensas, no, me quedan todavía por aquí militares y policías y de todo, bueno, madre mía, madre mía, es que, me quedan los, los, los tíos estos, eh, vale, vale, venga, 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 que caen, bueno, los que han caído han sido los míos, mmm, esto tiene que tener su, tiene que tener su zona, vamos a ver, tiene su zona, tiene su zona, estoy seguro, ahí, entre medio de todos esos, venga, ahí, y a estos aquí, a estos aquí, y me he quedado todavía por soltar la infección que la vamos a soltar ahí, bueno, le he soltado donde, donde se acaban de cargar a los policías, pues ahí, justo, bueno, vamos a ver, bueno, vamos mejor que la otra, vamos mejor, es que hay que acabar pronto con, con las defensas, o sea, si, si te quedan demasiadas defensas, al final, pap, 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 que es eso de pap, vale, no voy a preguntar, venga, tengo por aquí, tres zombies, tres zombies, que están, a ver, la venía, o sea, nada, nada, 58, 80, se me da mejor que la otra, pero, pero no, fa, 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 pero que sea, no, 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 nada, venga, sigamos, vamos a intentarlo de nuevo, yo creo que lo puedo conseguir, eh, lo puedo conseguir, vamos a ver, donde suelto al yeti, donde suelto al yeti, el yeti va a ser, ay, y aquí esto, y por aquí estos, y aquí la infección, y aquí es quien yo no, vale, yo, yo creo que ahora sí, eh, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, tiene mejor pinta, todavía me aguantan por aquí arriba, bueno, pero, ¿por qué os páis a por los del embarcadero? Con toda la gente que tenéis para comer, os páis a por los dos únicos tontos que se han ido al embarcadero, que se me mueren la mitad del ejército mientras que vuelven, uff, si es que no tienen cerebro, fa, fa, pero, ¿por qué dicen? ¿por qué dicen tanto fa aquí? Vale, mmm, yeti, 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 a por ellos, yeti, que te destruco, venga, estos por aquí, estos por aquí, e infecciones, venga, 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 vale, yo, yo creo que ahora sí, eh, yo creo que ahora sí, me cargo a estos, venga, dame el dinero, bueno, mm, otra cosa no, eh, pero dinero, lo estoy haciendo con, con todo el que quiero y un poco más, eh, Vale, pues vaya mierda Vale, vamos a mejorar la dirección del virus Vamos a aumentar la capacidad que tengo de infección Y vamos a mejorar el ataque Yo creo que con esto lo conseguimos, ¿eh? Lo veo, lo veo Qué zona más chunga, macho Todos esos infectados Venga, todos esos por aquí Vamos a hacer por aquí a los gordos Y aquí otro gordo, que se cargue a esos Vale Y aquí el quino, no, venga Yo creo que esta sí es la buena, ¿eh? Bueno, es que hay un montonazo de estos Creo que en esta pantalla me voy a tener que reservar al Yeti Para soltarlo después Porque me están soltando más tarde a los antivirus estos Los antivirus, como se ponen un par, ¿sabes? Y creo que me está perjudicando A ver, por aquí Bueno, esto es comida libre, ¿eh? Eso es un buffet, pero en toda regla Tenemos buffet Vale, hemos conseguido superarlo 67, 80 Venga Vale, si no se me despista mucho Lo mismo consigo hacer algo, ¿eh? Nada, nada, nada Bueno, 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 bueno Vamos a morir Vale Lo convierte Vamos Vamos Pero olvídate de ese Mata a otro Vale Vale Venga, venga, venga Venga, matalo Bien Lo convierto Sí Venga Vamos 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 Tres me quedan Venga Esto está muy complicado Está muy complicado Lo convierto Venga, lo convierto No, ese no lo convierto Venga, a este Vamos Oh, Dios Me voy a quedar a nada, ¿eh? Fap, fap, fap Venga, lo convierto Lo convierto Vale, pero se me ha ido el otro embarcadero Bueno, no pasa nada O sea, 79, 80 Perfecto Perfecto Bueno, en esta Si es que va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si te vas a morir de hambre, hija mía Si te estás yendo ¿Para dónde no hay? Bueno Venga, vamos a ver Upgrades Upgrades Tengo, ¿no? Support Support Vamos a pillar otra vez el moco este Que me ha molado antes Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? París Vamos a ver Aquí En la Torre Eiffel Bonito sitio Vamos a verlo No ha estado nunca Pero tiene que ser bonito, ¿verdad? Lo he dicho yo aquí así Como muy... Como si supiera de lo que hablaba Vale Esto es por aquí Vamos a ver los Yetis por aquí Y el King John Un por aquí Bueno, creo que... Que ha sido la Mega Peor tirada de jugadores que he hecho Pues esa Esa ha sido la que he hecho yo hoy Vale El Yeti me lo voy a tener que guardar Me pasa lo mismo que en la otra Que el Yeti hay que guardárselo para final Vamos a ver Repetimos ¿Dónde infectamos? ¿Dónde infectamos? ¡Aquí! Vale Soltamos por aquí al Gordo Y vamos a soltar por aquí a este Que vaya haciendo ejército Le vamos a soltar aquí al Yeti Y al King John Un Madre mía, madre mía O sea Venga, 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 venga Venga, sí, 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 sí Venga ¿Bien? ¿Venga? ¿Venga? Perfecto Vale Creo que prácticamente he acabado con todas las defensas de este lado Lo malo que me queda en toda la pantalla Lo malo que me queda en toda la pantalla Básicamente Madre mía, madre mía Es que el puto rifle de repetición ese que llevan Me hace polvo Vamos a ver Try again Vale Buen sitio Buen sitio Buen sitio Y... Esto es por aquí Venga Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Esta va a ser la buena Lo veo Esta va a ser la buena Bueno, a lo mejor ¿Qué me falta? Me falta por soltar a este, ¿no? Vale, vale Venga, vamos a ver Joder Me he ido a salir justo al lado Uno de estos que petan todo 42, 43 Nada, nada Muy complicado Muy complicado lo tengo Lo tengo muy complicado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pero sí Sí, sí Se me han venido todos ahí Esto se pone serio, eh Tengo 10.000 Vale No puedo No puedo mejorar esto Esto tampoco Esto tampoco Podría Lo del Coin Magnet Este que tampoco Tampoco me dice nada Vamos a pillar una mierda estas Un par de ellas Que nos echan una mano Y... Tengo uno nuevo por aquí Vamos a ver ¿Qué me dan? ¿Qué es esto? ¿Un Grinch? De Antichristmas Creatures Heatrains People Spirits Pues me lo voy a llevar Me lo pido Y me lo voy a llevar En lugar del King Jonun A ver qué tal A ver qué tal pega el Grinch Y de nivel 2 Sí, señor Vamos a ver ¿Podría ya con Japón? Voy a volver simplemente por curiosidad Vamos a ver qué tal se nota ahora Japón Ahora que tenemos aquí prácticamente todo El Infectonator Ahí Vamos a soltar por aquí A estos Vamos a soltar un moco de estos por aquí Vamos a soltar aquí esto Y el Grinch Aquí A ver qué tal se porta el Grinch Todos estos por aquí Y vamos a infectar por ahí a gente Bueno Madre mía O sea, lo del Japón Es espectacular, eh Mira que le he soltado mierdas Pero aún así Yo creo que no me la paso ni de coña ¿Y qué pasa con el Grinch? El Grinch entre todos juntos No ha hecho nada, ¿verdad? Vale, 40 Bueno Nada, nada Bueno, bueno, bueno Bueno, pero ¿Qué es esto? O sea Pero si hay por lo menos 8 Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer O sea, lo siento Pero lo tengo que hacer Vale Y me voy a reservar estos Para soltarlos ahí Y el Grinch también Venga A ver si conseguimos acabar con todo Madre mía Pero si esto el Grinch Me lo petan súper rápido Nada, nada Bueno Esto está mega perdido, eh Mega perdido en 49 Mega perdido 50 Mega perdido 51 Mega perdido 52 Joder Qué horror de Japón, eh Y el caso es que Quiero conseguir Japón entero O sea, Japón o Asia Es que me da Me da una rabia Que se me quede en zona sin hacer Que no lo sabéis bien Venga, pétate a eso Venga, venga, venga El Grinch A ver si el Grinch Por aquí va haciendo algo Bueno, pero el Grinch No infecta O sea, el Grinch Solamente revienta cosas, ¿no? Lo que veo Pero parece que Si lo deja por ahí Bueno, a ver si se muere súper rápido El Grinch No me mola nada No me mola nada Por lo menos con el otro Nada Fuera el Grinch Vamos a llevarnos a nuestro Killjon 1 Que parece que me ayuda más Eh, Ugrate No, no hay Ugrate Ugrate Hay Ugrate Venga, pues ya está Ya tengo estos al máximo también Uf, África Al Cairo Venga, vamos a ver Voy abriendo como distintos sitios Pero porque se pone mega complicado En algunas zonas Y tampoco quiero Que sea un vídeo simplemente de pillar Vale Este por aquí Y este por aquí Que vaya Que vaya Ayudando Vale Y este por aquí Que vaya ayudando también Bueno, desde luego dinero Me estoy haciendo con mucho, eh Venga, venga, venga Venga Por aquí caen todos Vale Y por el otro lado también han caído todos Ha sido la pena 70 de 100 71 Madre mía Madre mía Madre mía 72 de 100 Yo creo que no me la he pasado Pero esta es asequible, eh Vamos a ello Repetimos Vamos a ver Yeti Yeti lo primero No, yo creo que lo primero Va a ser Va a ser soltar Por aquí la infección Y aquí A estos dos Ahora sí Le vamos a soltar al Yeti Aquí abajo Y vamos a soltar por aquí A estos Vale, yo creo que así va mejor El Quiñon Un Quiñon Un Vale, ahí Que se carga esos Madre mía Que de monedas, eh Bueno, ahora es que hay peña también Que va con Va con armas por la calle O sea Ya está Me queda uno, ¿no? Me queda uno Ya está 40 de 100 Pues menos mal que he dicho que era asequible, eh Menos mal A lo mejor tengo que subirme algo por aquí La... Sí Vamos a subir la capacidad que tengo de infectar Vamos a ver Tengo como 500 pellejos en... Y me da muchísima rabia Venga, esto es por aquí Esto es por aquí Este es por aquí Y este por aquí Y... De remate Este por aquí Vale, yo creo que ahora mismo tengo un buen frente montado, eh Estos se van a cargar todo lo que hay aquí Y por aquí Si seguimos a la escolta de mi megabicho Yo creo que llegamos... Llegamos a comernos una mierda bien gorda O sea ¿Cómo se me han muerto todos ahí? ¿Y por qué? ¿Qué rabia me da cuando se me van los zombies? A donde no hay nada que comerse Pues ahí es donde ¿Qué me queda? Uno Ya está Todos muertos Madre mía 51 de 100 Que no puede ser Que no puede ser Esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo ¿Dónde está la peña? Aquí Pues aquí Venga Venga A comeros todos Y por aquí A comeros todos Help, 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 help Los cojones Voy a comer a todos Venga Esto por aquí también Venga Comeos ahí todo Venga Venga No me dejéis a nadie No me dejéis a nadie por ahí Madre mía Que, que, que Que épico, ¿no? Bueno, pues Pues muchas gracias 50 de 100 O sea No puede ser Vamos a ver Pensemos Pensemos Estrategia Estrategia Aquí Esto tiene que tener su truco Hay que intentar que Sea desde el centro Desde ahí Yo creo que ese es el sitio, ¿eh? Ese es el sitio Ya lo veréis Bueno Yo no me he cargado aquí Yo no Yo no Yo no Yo no Bueno Pues Pues hay que soltar primero a los yetis Hay que soltar a los yetis Y el otro hombre Porque si no Me petan Mega rápido ¿Y cómo he llegado a esa conclusión? Muy sencillo Pues por ejemplo Me han petado mega rápido Básicamente Entonces tengo que soltar primero al yeti Para que Para que se centren en él Para que se centren en él Y mientras tanto yo Ir haciéndome con Con más peña ¿Vale? La infección la soltamos aquí Al quiñonun lo vamos a soltar por aquí Al quiñonun No sé si lo suelto Lo suelto demasiado cerca Yo creo de De ellos Y al final me lo acaban petando Bueno Esto de aquí Se pone a cargar esta parte A ver A ver Estos si consiguen Abrir brecha Abrir brecha Nada, nada, nada Bueno es que Por este lado al final Me acaban petando siempre Yo creo que voy a empezar De derecha a izquierda Yo creo que sí Va a salir el truco Ya está, ya está Lo veo Lo empezamos de derecha a izquierda Yo creo que ese es el truco ¿Vale? Desde aquí Y yo no Venga, desde aquí De derecha a izquierda Venga, lo veo, lo veo Lo veo Seguimos Seguimos avanzando chicos Pero no os vayáis ahora vosotros Para la derecha Uf, madre mía Tengo unos zombies sin cerebro ¿Ve? Tengo unos zombies sin cerebro Ninguno Ninguno, no No tienen cerebro ninguno Se van hacia donde no hay carne ¿Vale? Por aquí Sí, sí Los matamos Los matamos Los matamos Pero, pero Los matamos Vale ¿Y ahora este? ¿Lo matamos? Lo matamos ¿Lo matamos? Ah, no lo matamos Bueno, 57 Creo que se me ha dado mejor que la otra Pero tampoco ha sido nada glorioso Vamos a intentar aguantar un poco Las unidades Vamos a soltar primero al tocho Y a este otro tocho Y vamos a meter por aquí la infección Vale Creo que le he dado a dos nada más Sí, efectivamente Vamos a ir Madre mía ¿Ya se han cargado los dos tochos? Pues mira que es Me ha durado mucho Vale Y el kill you nun Ahora por aquí Por detrás Venga, venga Venga Lo tenéis Lo tenéis Venga Vamos Vamos Ah, muy complicado Muy complicado 32 de 100 Esta se me ha dado incluso peor que la otra Me estoy Me estoy Me estoy encabronando A ver ¿Qué es esto? Canister bomb ¿Qué es esto de la canister bomb? Drops a virus canister That will kill An infected People In An Ahí Vale Pues la vamos a coger Vale ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos algo? No tenemos nada ¿No? Kill you nun A mejorar Y a mejorar Vale Vamos a ver si lo notamos ahora A ver si se nota que Que está mejor este hombre Madre mía No he conseguido entrar todavía En África ¿Eh? Que triste Vale Último intento Y si no Lo dejamos para otro vídeo Vamos a ver Ahí en medio Vale Creo que no infectaba nadie Vale Vosotros por aquí Vosotros por aquí Y estos por aquí Y vamos a soltar aquí el canasto ¡Pum! Vale Hemos infectado ya otros pocos Vale Por la derecha Lo tengo Limpio Bueno casi limpio No lo tengo limpio 60 de 100 Bueno 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 61 de 100 Tampoco ha sido Tampoco ha sido Lo mejor Tampoco ha sido Lo mejor que hemos hecho Vamos a ver Ataque Ataque Vale Pues Lo voy a dejar aquí Voy a intentar Mirármelo un poco A ver como Como puedo atacar A esta ciudad Porque Yo creo que es cuestión Ahora de intentar Volver atrás Ir haciendo Distintos logros Sacar dinero Y mejorar el equipo Que Estoy avanzando mucho Voy muy rápido Y creo que Es cuestión Simplemente de Mejorarlo un poco Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Dadle a compartir Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!